Verdad, este, de parte de una iglesia, este, la verdad las cosas me decían a mí, los jóvenes, este, mira, este, hay un campamento, hay un campamento, pero yo no sabía qué era eso, este, la verdad las cosas, verdad, porque como yo he ido al campamento, pero no era de parte de una iglesia, entonces, pero sí, la primera vez que yo fui, este, no, este, yo venía con un espíritu, del Espíritu Santo en mi corazón, que, un hermano, este, o sea, cuando veníamos ya en el, en el acrobús, ya cuando veníamos ahí, este, un hermano me da el micrófono para que ya diera un saludo, y yo ya no pude hablar, porque todavía el Espíritu Santo venía en mi corazón, y todo eso, este, es muy bonito, muy bonito, este, estamos ahí, este, ahorita con un par de jóvenes, a ver si, si podemos ir, para que vengan ellos, muy alegres. Qué bueno, qué bueno, ese par de jóvenes son amigos, que mi hermano va a llevar, y ese es aquí, ese, es el detalle, como decimos, que nosotros podamos, los que hemos tenido esa experiencia, podemos invitar a otros, para que vayan a experimentar esta presencia de Dios, este momento, donde la pasamos a sola con Dios, mire, allá no, allá, no televisión, allá no radio, allá no celulares, ¿sabe por qué? Bueno, es que no lo podamos llevar, ni no hay ganas, es que no funcionan, es que no hay, no hay señal, nosotros andamos, hermano, mire, andábamos así, por debajo de un palito, por allá, encontramos nosotros, una señal, así es que, usted está muy cordialmente invitado, pero cuando nosotros llegamos allá, y uno dice, y yo, llevamos nosotros una vez a, bueno, una persona me dijo, hermana, pero yo, ¿qué voy a hacer tres días allá sin teléfono, sin televisión? Y, bueno, yo le hice la misma pregunta, cuando ya regresamos, y le dije, ¿cómo la pasó? Me dijo, no me hizo falta el teléfono, no me hizo falta la televisión, porque son días que nosotros las pasamos en Dios, y cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, y estamos trabajando para Dios, pues todas esas cosas, pues no, 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 no nos hacen falta ya, ya, ya cuando venimos nosotros aquí, entramos a la realidad, y venimos a encontrar mensajes, venimos a encontrar aquí, pero, qué bueno que nosotros tenemos, y tenemos esa experiencia con Dios, y, pues, dos veces al año, nosotros vamos, nos reunimos, nos vamos a Pensilvania, a los Poconos, y estamos nosotros en ese lugar, en Spruce Lake Retreat, buscando y recibiendo de Dios la bendición.